Y desde la ciudad de México, con el Chilango Estreo de Alec Tadú y DJ Imbado. Gente, tú lo sientas como te recorre el cuerpo. Quiero que tú lo bailes, lo menes bien violento. No lo reprimas y déjalo bailar. Déjalo que sienta, también quiero gozar. Siente como tú, 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 tú. Siente como tú, 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 siente como Se mueve solito Y eso se ve rico Que lindo tu cuerpo Ay Dios mío Se mueve solito Y eso se ve rico Que lindo tu cuerpo Ay Dios mío Ay Dios mío Y esto es para que todo el mundo lo bailen Lo gocen Con los manos arriba Mi gente en la tina Tiembla y le tiembla Tiembla y le tiembla El que tenga tienda es que la atienda Súbelo, bájalo, muévelo, gózalo Súbelo, bájalo, muévelo, gózalo Tengo adictivo, lo traigo yo Alex Tattoo y embajador Escúchame, entiéndelo, sí señor Porque esta rumba la traigo yo Tiembla 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 Y ahora Tiemblalo 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 Tiembla ese cuerpo Una vez más Pa' todas las nenas El chilango style Tiemblalo Muévelo Tiemblalo 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 Tiemblalo